Les invito a que leamos Éxodo capítulo 33. Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, Éxodo capítulo 33. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuceo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servicio, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, De a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de sus tiendas, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has aliado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he aliado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he aliado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has aliado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Les invito a que me acompañen ahora en la lectura de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alizó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a miliares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereseo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios Celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de Helios. Notarás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su serviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aun en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Libro de Éxodo, capítulo 35. Les invito a que me acompañen a leerlo desde el versículo primero. Repito, la cita es Éxodo, capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, más el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo, alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onise y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus vasas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el aceite aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus vasas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcilios, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo lo que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias, de corazón, hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bésaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Les invito a que me acompañen en la lectura del capítulo treinta y seis del libro de Éxodo. Éxodo capítulo treinta y seis. Damos lectura a partir del versículo primero. Así pues, Bésaleel y Aoliab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bésaleel y a Aoliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de veintiocho codos, y la anchura de cuatro codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Cinco de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras cinco cortinas entre sí. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Cincuenta las hadas hizo en la primera cortina, y otras cincuenta en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las las hadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, once cortinas hizo. La longitud de una cortina era de treinta codos, y la anchura de cuatro codos. Las once cortinas tenían una misma medida. Y unió cinco de las cortinas aparte, y las otras seis cortinas aparte. Hizo además cincuenta las hadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras cincuenta las hadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también cincuenta corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de diez codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía dos espigas, para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo veinte tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también cuarenta bazas de plata debajo de las veinte tablas, dos bazas debajo de una tabla para sus dos espigas, y dos bazas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras veinte tablas, con sus cuarenta bazas de plata. Dos bazas debajo de una tabla, y dos bazas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo, hizo seis tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los dos lados hizo dos tablas, las cuales se unían desde abajo, y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y la otra en las dos esquinas. Eran pues ocho tablas y sus bazas de plata dieciséis. Dos bazas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia. Cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de helias, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para helias cuatro bazas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus cinco columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus cinco bazas. Salmo número ciento treinta y dos. Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de Helio. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, Mas sobre él florecerá su corona. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Salmo 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135 Alabade el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, y mató a reyes poderosos. A Zeón, rey Amorreo, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de Helios en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a Helios son los que los hacen, y todos los que en Helios confían. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Proverbios, capítulo 28 Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con Helios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican.